Los empresarios del sector turístico preven que la nueva ruta marítima entre China y Nicaragua sea clave para atraer a los visitantes asiáticos. Nosotros como Cámara de Culturismo y Cultura estamos interesados en relacionarnos más con este proyecto para fines de poder compartir más con nuestros socios esas experiencias valiosas que han habido. Sí, yo espero que entre más chinos a Nicaragua y que podamos relacionarnos con ellos, conocer sus experiencias, nos interesa mucho eso. Las estrategias turísticas se enfocarán en compartir experiencias e historias de la cultura propia de cada país así como integrar la preservación y promoción de las reservas con que cuenta Nicaragua. En el caso de la reserva Estancia del Congo, nosotros estaríamos interesados en hacer alianzas de negocio con operadores chinos porque ellos tienen una experiencia extraordinaria en materia del turismo cultural. En general, según las noticias, según el Organismo de Naciones Unidas para el Turismo más del 80% del turismo en China se mueve por intereses culturales. Estamos aprovechando todavía todo ese quiecer cultural que hemos tenido y creo que tenemos que aprovecharlo más porque en cada sitio hay historia. Por ejemplo, la comida, el gallo pinto en un lugar es una historia que podemos contar el tema de las carreteras, el tema de la comunicación social, el tema de la energía eléctrica. Son todos factores esos que son básicos para el aumento de la actividad turística en Nicaragua y en cualquier lugar. En 2023, la llegada de visitantes no residentes a Nicaragua aumentó un 28.9%, lo que equivale a 296.6 mil personas más que en 2022. Para TV Noticias, Abigail Benavides.